Oye rumbero, la rumba con ganas Mira los cueros, como te llaman Oye rumbero, mira, baila la rumba Que con los cueros se oye la tumba Oye rumbero, mira, baila la rumba Que con los cueros se oye la tumba Para ti Maracaibo y para Benigrantes también María Tomasa, baila la rumba Porque a la negra a ella le zumba Oye rumbero, mira, baila la rumba Que con los cueros se oye la tumba Oye rumbero, mira, baila la rumba Que con los cueros se oye la tumba Ajá, abracito Rumba, 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 rumbero Baila, baila, baila rumbero Rumbero, oye los cueros, tú ves Rumba, 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 rumbero Mi rumba buena te está llamando Báilalo y gozalo como yo Rumba, 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 rumbero Rumba, rumbero Señor Allá, baila la rumba Señor Allá, baila la rumba Roomba, rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumbero, baila, 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 rumbero, rumbero, oye los cueros, tú ves, rumba, 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 rumbero, la rumba buena te está llamando, báilalo y gozalo como yo, rumba, 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 rumbero. Gracias por ver el video.